En este video comentaré por qué debes eliminar ciertas personas de tu vida, principalmente aquellos que no te valoran. La primera pregunta que te hago es por qué sigues yendo detrás de gente que no te valora. Si lo haces, solo te estás humillando, yendo detrás de esas personas a las que no les importas. Y sobre todo, porque no hay ninguna ventaja en intentar acercarte a ellos. Después de todo, no pueden ofrecerte nada, y ni lo harán, ya que no te valoran. Y lo primero que tienes que entender es que no necesitas dar explicaciones cuando te alejas de alguien. Si esa persona te ha hecho daño, ha sido falsa contigo, ha hablado mal de ti, o lo que sea, no hace falta que le digas por qué te estás alejando, ni que la ofendas, ni que intentes vengarte. Simplemente aléjate en silencio y no des ninguna explicación, por si te pregunta por qué la has excluido de tu vida. Después de todo, cuando una persona actúa de mala fe contigo, ella sabe muy bien lo que está haciendo, y en algunos casos, puede incluso que le pese en la conciencia, cuando ya está todo hecho. O no, porque hay personas que simplemente no tienen empatía. Entonces, ¿por qué tienes que dar alguna explicación? ¿Por qué tienes que decir algo? La persona ya sabe lo que hizo, y entiende lo siguiente. Coloca eso en tu cabeza. Muchas veces, cuando te enfrentas a alguien por su mala actitud, solo le das el espectáculo que quería. Tú acusando, ofendiendo y gritando. Serán momentos de placer para la persona, ya que como he comentado antes aquí en el canal, y lo vuelvo a repetir, hay personas que sienten placer en quitarle el equilibrio emocional a los demás. Entonces, no demuestres ira, decepción o frustración. Si alguien te hace daño, no le des el espectáculo que esa persona quiere. Simplemente excluye a este individuo de tu vida, sin dar explicaciones y sin actuar con venganza. Actúa en silencio y en paz, porque hay algo en la vida que debes entender durante tu viaje. Si te desarrollas más y más, habrá más y más oportunidades de conocer a otras personas. Personas que estarán en el mismo ritmo que tú, o que tendrán intereses en común. Así que si alguien te traiciona, o te decepciona, ¿por qué vas a cambiar de dirección por esa persona? ¿Por qué vas a enfadarte, e intentar devolvérsela? Si es mucho mejor seguir tu camino, y encontrarte con otros que van en la misma dirección que tú. Y si después, otra persona te decepciona, o te traiciona, ten paciencia, y sigue adelante. Enfoca en lo que puedes controlar, y listo, sigue adelante. Ya que el peor daño de una decepción, no es la propia decepción en sí, pero sí el efecto de ese acto. Si creas un sentimiento de ira y de venganza, cuando alguien te hace daño, le estarás dando a la persona exactamente lo que quería. Y además te harás más daño a ti mismo, porque es esa sensación la que te devorará por dentro, y te hará olvidar tus principios y objetivos. Entonces aléjate en silencio, y mira hacia adelante, visualizando que hay mucha, pero mucha gente por conocer todavía. Por cierto, lo único que puedo comentar sobre el hecho de que alguien te haga daño, es lo siguiente. Aprende la lección. Sí, aprende la lección. Piensa en la brecha que has creado para que este individuo pueda traicionar tu confianza, y engañarte. O cuál fue el momento en que la persona, aún sin tu confianza, logró reunir algún dato sobre ti. Porque son estos escuidos y lagunas que debes aprender a eliminar, para que puedas evitar que este daño, traición o falsedad se repita. De esta manera, aunque te encuentres con personas de la misma naturaleza que las que excluiste de tu vida, no podrán actuar contra ti. Simplemente porque ya habrás reforzado tus defensas. ¿Te das cuenta? Así que te vuelvo a decir, no le des explicación. No te enfades. No te pelees con esa persona. Si te hizo mal a propósito. Estupendo. Fenomenal. Demostró quién es en realidad. Y lo único que tienes que hacer, es eliminarla cuanto antes de tu vida, y aprender la lección. Y piensa que a veces es bueno, alejarse de ciertas personas. Un mes, un año, o tal vez una vida. Ah, pero cuando me humillan o me ofenden, ¿debo ser agresivo con estas personas? ¿Debo actuar de una forma violenta, que provoque miedo a las personas que me hacen daño? Obvio que no, de ninguna manera. El gran secreto en estas situaciones, es no igualarse, ni rebajarse nunca, al nivel de quien te falta el respeto. No se puede ser independiente, yéndose al otro lado, yéndose para el lado de los que humillan y no les importa. ¿Por qué es fácil? Es fácil tirar tu moral a la basura, y no preocuparse por nada más, y utilizar a los demás en beneficio propio. Es fácil actuar de esta forma animal y agresiva, pero es el tipo de comportamiento que simplemente no vale la pena. Así que la gran salida aquí es esta, aléjate de las personas que no te valoran. Encuentra la manera de ser independiente, y a partir de esta nueva actitud empezarás a encontrar un nuevo camino, con personas nuevas y una nueva conducta. Una conducta en la que determinarás hasta dónde puede llegar la persona contigo. Es decir, en la que le muestras que si pasa ciertos límites, perderá la conexión que tiene contigo. Esto es esencial para empezar a ser alguien diferente y respetable. No se trata de imponer, no se trata de ser agresivo, se trata de mostrar a los demás cómo respetarte. Por ejemplo, si alguien llega con ganas de hablar de chismes contigo, demuestra inmediatamente que no te gusta este tipo de cosas, que no hay lugar para chismes en tu vida. De esta manera esa persona no pensará que también eres un chismoso. Y lo mismo si alguien intenta ser agresivo contigo, subiendo el tono de voz. No digas nada, solo mira fijamente a esa persona y deja que diga lo que quiera. Y después de que termine, utiliza todo lo que ha dicho y transforma el diálogo en algo cordial y racional. Puedes estar seguro, en el momento, todos verán que mientras el individuo fue extremadamente inmaduro y agresivo, tú mantuviste un comportamiento ideal, tranquilo y ejemplar. Demostrando que no admites ofensas y peleas en tu vida, hasta el punto de transformar una posible pelea en una comunicación racional. Te das cuenta, y si al día siguiente el que te ha gritado se disculpa, dile que si lo vuelve a hacer no habrá lugar para excusas, así se ponen límites. Así se evita la humillación y la falta de respeto, y se construye de forma eficaz una imagen ejemplar, digna de admiración. Así que para resumir y concluir, aléjate de este comportamiento débil y humillante. Corta esas relaciones que solo te hacen daño. Corta esas personas que solo saben señalar tus defectos y puntos débiles. No tengas más relaciones con este tipo de personas, y a partir de ahí cambia el rumbo de tu vida por completo. Comienza un nuevo viaje, con una conducta completamente diferente. Un comportamiento que no tendrás que imponerte, pero que demuestre los límites que las personas deben tener contigo. Un comportamiento construido con racionalidad, calma y eficacia. Porque si sigues escuchando los insultos de los demás, o saliendo con personas que no tienen planes ni para el día siguiente, o incluso dejando que alguien te pida mil ayudas y siempre hagas lo que te piden, formarás una imagen negativa de ti, en la que todos te verán como alguien débil, mediocre o demasiado bueno para ser utilizado por todos. Y estoy seguro de que no quieres eso. Recuerda que las personas que no te valoran, no valen nada. Y las que sí lo hacen, no tienen precio. Si te gustó el video, suscríbete al canal y no olvides de activar la campanita para siempre ser notificado de nuevos videos. Y claro, deja tu like y tu comentario. Nos vemos en el próximo video.